4 de diciembre de 1970. El cielo está en calma. Este pequeño avión se encuentra a unos 110 kilómetros de la costa de Florida. Se dirige al oeste de Palm Beach. De repente, el Beatscraft monomotor se extravía. Queda atrapado en una extraña tormenta a una altura de 12.000 metros. El piloto de 23 años y su pasajero creen que ha llegado su hora. Quizá podrían escapar por delante, pero les queda muy poco tiempo. Un túnel se abre entre las nubes, pero lo que parecía una vía de escape se convierte en una trampa. La brújula gira enloquecida. Los instrumentos fallan. El avión está a punto de desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Se encuentra al oeste de Florida. Un lugar enigmático donde la lógica tradicional no funciona. A lo largo de los siglos se le han dado muchos nombres. El Mar de los Condenados. La tumba del Atlántico. El Triángulo del Diablo. Pero en todo este misterio existe una certeza. Barcos y aviones en perfectas condiciones desaparecen allí sin ningún motivo. En el Triángulo de las Bermudas han desaparecido más aviones y más barcos que en ningún otro lugar del mundo. Y siempre en extrañas circunstancias. El Triángulo de las Bermudas abarca aproximadamente un millón trescientos mil kilómetros cuadrados de mar abierto. Entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Los registros de desapariciones no son completos. Pero en los últimos 35 años, el más peligroso enclave del planeta ha engullido cerca de 700 barcos. 120 aviones. E innumerables vidas. Y las circunstancias que rodearon esas desapariciones son aún más misteriosas. Todas ocurrieron con buen tiempo, sin dejar rastro, ni cadáveres. Y sin ninguna explicación lógica. Los aviones desaparecieron cuando aún estaban despegando o cuando iban a aterrizar. Barcos con sistemas de comunicación avanzados desaparecieron y nunca fueron encontrados. Las desapariciones en el Triángulo han sido atribuidas a todo tipo de causas. Desde monstruos marinos, hasta piratas o incluso ovnis. Hoy nuestro programa se aventurará en este lugar misterioso para tratar de desvelar sus secretos. El equipo expedicionario buscará bajo el agua restos de naufragios y tratarán de hallar pruebas en aviones perdidos. Pero antes deben encontrar sus matrículas, formadas por una N seguida de varios caracteres alfanuméricos. Esa es la identificación asignada a todos los aviones civiles de Norteamérica. Y será cotejada con los datos de los aviones desaparecidos. Serían los primeros restos que se hallasen de estos siniestros sin explicación. De modo que se trataría de un gran paso para resolver los misterios del Triángulo. El equipo científico intentará probar la teoría de que una niebla electrónica persigue a los aviones que sobrevuelan la zona. Nuestro programa también estudiará algunos casos particulares en los que los ovnis podrían estar involucrados. Este tanque que reproduce la actividad de las olas nos ayudará a probar la teoría de las olas gigantes. Quizá eso podría explicar la desaparición de algunos barcos en la zona. Muchos pilotos dijeron haberse topado con un extraño fenómeno llamado niebla electrónica, justo antes de desaparecer en el Triángulo. Uno de estos casos ocurrió en 1980. Un piloto despegó con una Beechcraft Baron desde St. Thomas. Horas más tarde informó de que estaba frente a Miami, que los motores fallaban y que iba a posarse sobre el agua. Dijo que volaba a 50 metros y que se había desorientado entre las nubes. Pero en Miami el tiempo era perfecto y no entendían lo que pasaba. No se escuchó nada más hasta 11 horas más tarde. 11 horas después de informar de que estaba cayendo y de agotar el combustible. La torre de control de Caicos, que está a unos 1000 kilómetros de Miami, recibió una llamada. El avión se identificó como N-9027Q y solicitó permiso para aterrizar en 10 minutos. Pero el avión no llegó nunca. Solo se conoce un hombre que haya sobrevivido al fenómeno de la niebla electrónica. Bruce Gernon. El 4 de diciembre de 1970, voló dentro de aquel misterioso túnel de nubes. La experiencia le cambió para siempre. Todavía quedan muchas preguntas por responder. Sé que he vivido una experiencia por la que nadie ha pasado nunca. Durante el año siguiente, Gernon se dedicó a analizar los detalles de aquel vuelo. Cree que una fuerza sobrenatural que surgió de entre las nubes le hizo viajar a través del tiempo. El controlador empezó a gritar. Decía que un avión iba directamente hacia Miami Beach. Entonces miré mi reloj. Según mis cálculos, solo había estado volando durante 30 minutos. Y era un vuelo de una hora. Debí de pasar a través de un pliegue o un agujero en el tiempo. Sé que ocurrió algo relacionado con la electricidad. Y pensé que se trataría de niebla electrónica. David París, profesor de física, ha pasado los últimos cuatro años estudiando la niebla electrónica. Quiere averiguar si este fenómeno podría explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas. La historia de Bruce me parece bastante creíble. De hecho, es una de las historias mejor documentadas del Triángulo. Y creo que podría haberse debido a la niebla electrónica. He reproducido las condiciones meteorológicas del momento de las desapariciones para hacer un análisis. Y los resultados me han proporcionado una pista. David París utilizó, como base para su teoría, un informe de la NASA sobre la energía solar que llega a la Tierra. Según cree, cuando esta energía se combina con la de las tormentas, aparece la niebla electrónica. Para demostrarlo, París observará la actividad solar y las condiciones atmosféricas. Y cuando la situación sea la adecuada, el equipo científico volará al mismo centro del Triángulo para recoger más datos. Gran Banco de las Bahamas. El equipo expedicionario busca algunas claves. Aunque la teoría de la niebla electrónica podría explicar cómo desaparecieron los aviones, los restos de los aviones extraviados también podrían ofrecer pistas. Los investigadores han identificado muchos lugares de siniestros y buscan al menos un avión que pueda explicar las desapariciones. La expedición será dirigida por el explorador Greg Little. Little ha pasado los últimos seis años investigando el Triángulo de las Bermudas. Para mí se trata de algo único e inexplicable. Aquí se produce un fenómeno natural que confunde a los pilotos y a los capitanes de los barcos. Little también es piloto y cree que estas catástrofes no han sido suficientemente investigadas. En las Bahamas no hay Administración Federal de Aviación ni un Consejo de Seguridad de Transporte que investigue los accidentes. Enseguida se preparan para realizar una búsqueda exhaustiva en el Gran Banco de las Bahamas. El equipo eligió esta zona porque sus aguas están repletas de aviones siniestrados. No será difícil encontrarlos. Pero muchos podrían ser aviones dedicados al narcotráfico y abandonados por los delincuentes. Y eso vuelve la tarea más complicada. Vamos a intentar identificar un avión. Bajo estas aguas hay zonas muy interesantes. Los puntos oscuros que hay bajo la superficie indican la presencia de objetos fabricados por el hombre. Cuando los restos de un accidente han estado durante mucho tiempo en el fondo, se forman unas manchas de vegetación marina que los vuelven más visibles. El equipo ha identificado más de 50 de esos puntos. El mayor problema de la búsqueda de aviones o barcos en el Gran Banco de las Bahamas es la logística. Bien, en marcha. Bucear en aguas someras presenta un problema muy simple. La mayoría de las embarcaciones no pueden navegar allí. Por eso, Little ha construido un barco para alcanzar esas zonas específicas. Nuestro barco tiene una gran ventaja. Es un catamarán. Por eso es muy estable. Y podemos navegar aunque solo haya 40 centímetros de profundidad. Su calado es de 25 centímetros. El equipo llega al primer punto de interés. Un avión que se estrelló en unas aguas de solo un metro de profundidad. Los restos se encuentran esparcidos por el fondo. Esto es parte del motor. Y esto otro es el escape. Las ruedas del avión están hacia arriba. Los investigadores deben tener cuidado para no chocar con piezas ocultas bajo la superficie. Quédate ahí. Para. Vamos a chocar contra el metal. El metal podría dañar la fibra de vidrio. No queda mucho del fuselaje. Parece que se estrelló con mucha fuerza. Los motores han sido arrancados de cuajo. Los dos. Generalmente la tripulación no sobrevive a estos accidentes. Pero lo más sorprendente es que sacaran las ruedas. Antes de caer, extendieron el tren de aterrizaje. Y eso es muy raro, porque no se ameriza con las ruedas fuera. No se encontraron restos de la tripulación. Pero el tren de aterrizaje puede ofrecer una buena pista sobre la suerte del piloto. Quizá dio varias vueltas. Por eso los restos están esparcidos. Si el tren de aterrizaje estaba extendido, eso provocaría que el avión cayese dando vueltas de campana. Y las ruedas no son de ninguna utilidad sobre el agua. Si yo hubiera sido el piloto de ese avión, me habría ido acercando a la superficie y hubiese intentado amerizar. El hecho de que bajara las ruedas podría indicar que el piloto volaba entre nubes o niebla y creyó que estaba sobre tierra. Si los instrumentos no funcionaban bien, como frecuentemente ha ocurrido en este lugar, no habría contado con ninguna ayuda. El único modo de identificar el avión es la matrícula que debe de estar en la cola. Si la hallamos, podremos averiguar quién era el propietario y cuándo ocurrió el accidente. En Estados Unidos, estas matrículas están formadas por caracteres alfanuméricos que empiezan por una N. normalmente van en la cola. Son únicas y se utilizan para identificar el avión. El equipo se divide para buscar la cola del aparato caído. Pero la zona es demasiado amplia y encontrar la cola es casi imposible. Eso parece parte de la carena del motor. Y parece que ha estado aquí mucho tiempo. El equipo no encuentra ninguna pieza que lleve identificación. No hay números. Por eso deciden buscar otro avión siniestrado. Irán a una zona restringida y muy enigmática. De hecho, muchos opinan que puede estar relacionada con las desapariciones en el triángulo. Aquí se han visto muchos ovnis y también luces que parecen salir del agua o que permanecen bajo el agua. Misterio sin resolver ha viajado al triángulo de las Bermudas con la esperanza de descubrir los secretos de uno de los lugares más extraordinarios del planeta. El primer suceso extraño que se conoce data de 1492 y fue registrado por Cristóbal Colón. Según dejó escrito, la brújula empezó a dar vueltas y se vieron unas luces misteriosas en el cielo. En 1918 desapareció por primera vez un barco militar, el USS Cyclops. Este carguero de la marina norteamericana medía 165 metros. Hacía la ruta de Brasil a Baltimore y en el momento de su desaparición estaba cruzando el triángulo de las Bermudas. El buque fue avistado por última vez frente a las Barbados. Horas antes de su desaparición estaba en perfectas condiciones. Lo más sorprendente es que no emitió ninguna llamada de socorro y desapareció para siempre con más de 300 marineros a bordo. El primer incidente aéreo estuvo protagonizado por el aviador más famoso de la historia, Charles Lindbergh. Poco antes de morir, reveló que en 1928 se perdió en esa zona después de verse envuelto por una niebla misteriosa. La brújula giraba enloquecida y el piloto estuvo desorientado durante horas hasta que logró salir de allí. Pero en 1945 se produjo la desaparición más sorprendente del triángulo, la del famoso vuelo 19. Cinco bombarderos de la marina despegaron de su base de Fort Lauderdale en un día tranquilo y soleado. Pusieron rumbo a la isla Gran Bahama. La primera hora de vuelo transcurrió sin incidencia. Era un vuelo rutinario. Todos los pilotos tienen una experiencia de cientos de horas de vuelo en diversos tipos de aviones. David White, instructor de vuelo de la marina, estaba en la torre de control cuando desaparecieron los aviones. No podíamos creerlo. ¿Cómo podían desaparecer al mismo tiempo cinco pilotos cualificados? La única pista, un informe de que las brújulas de los aviones funcionaban mal. Es muy raro que los dos compases funcionen mal. Las brújulas magnéticas a veces fallan en las tormentas, pero los girocompases solo se estropean de vez en cuando y que dos compases se estropeen a la vez es muy poco probable. El vuelo 19 estaba fuera de rumbo cuando perdieron el contacto por radio. Ninguno de los aviones, ni de los 14 tripulantes, volvieron a ser vistos. La marina envió un hidroavión en su busca, pero aunque parezca increíble, también desapareció en el Atlántico. Tampoco se encontró nunca a aquel avión, ni a sus 13 tripulantes. El escritor Guián Casar es uno de los mayores expertos del mundo en el Triángulo de las Bermudas. Ha estudiado y documentado cientos de casos y considera que las pruebas apuntan a los ovnis como causa principal de las desapariciones. Muchos testigos de incidentes inexplicables han hablado de la presencia de ovnis. Y también se ha informado del avistamiento de ovnis en esta zona restringida, cerca de la isla de Andros, en las Bahamas. No se encuentran muy lejos de la zona que está rastreando nuestro equipo. Hay muchos informes sobre ovnis avistados en esta región. El AUTEC, el Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico, es un complejo que pertenece a la Marina Norteamericana. El AUTEC fue creado durante la Guerra Fría. Era un centro de pruebas submarinas angloamericano. Más recientemente, este lugar fue conocido como el Área 51 de la Marina. Al igual que el famoso complejo terrestre, el AUTEC es famoso por sus supuestos estudios sobre extraterrestres y ovnis, o en este caso, sobre objetos sumergidos no identificados. Aquí se han visto muchos ovnis, y también luces que parecen salir del agua, o que permanecen bajo el agua. Hay quien cree que estas luces podrían estar relacionadas con las desapariciones. La prueba podría ser una llamada de socorro que quedó grabada. Ocurrió en 1980. Se trata de un piloto que informó sobre un objeto que se interpuso en su trayectoria y no le permitió llegar hasta un lugar seguro. Esta es la última foto que se tomó del avión antes de que desapareciera. El hombre de la foto, José Pagón Jiménez, lo pilotaba aquel día. La foto fue tomada un mes antes del accidente en 1980. Fue uno de los casos más enigmáticos, ya que no se han recibido muchas llamadas de socorro. Estas fueron las últimas palabras que se oyeron del piloto José Torres. Nunca antes habían sido emitidas por televisión. El avión estaba en el perímetro de prácticas de tiro de la flota del Atlántico, en Vieques, Puerto Rico. Kassar halló una señal de radar inexplicable en aquella zona. Momentos después, un objeto volvió a aparecer en el radar sin responder al transpondedor. Llevaba un rumbo distinto y también desapareció momentos después. Pero el caso se volvió aún más inquietante. No hubo ninguna señal del ELT, ni ninguna indicación de que el avión hubiera chocado. Los ELT, o transmisores de localización de emergencia, son unos equipos estándar incorporados a aviones como el ENCURP. Están diseñados para emitir llamadas de emergencia en caso de accidente. Pero en esta ocasión, el ELT no funcionó. En el caso del Triángulo de las Bermudas, conozco unos 120 aviones que llevan ELT, y ninguno de ellos emitió una señal antes del impacto o del hundimiento. El ejército norteamericano evita hablar de los fallos de los ELT cerca del Triángulo de las Bermudas. La Guardia Costera, encargada de responder a las señales de los ELT, contestó a las preguntas con esta explicación. El Triángulo de las Bermudas es una zona geográfica rodeada de leyendas. La Guardia Costera de Estados Unidos no cree en explicaciones sobrenaturales para los desastres marítimos. El investigador David Parris opina que el fenómeno de la niebla electrónica podría ser una explicación. Cuando los instrumentos de navegación dejan de funcionar, los pilotos empiezan a preocuparse. Lo más lógico es pensar que se trata de un fallo electrónico. ¿Qué puede ser si no? La radio y el radar dejan de funcionar. Es como si el avión se hubiese averiado. Parris probará la teoría de la niebla electrónica volando directamente al interior del Triángulo. El objetivo de esta expedición es recoger datos. Quiero obtener pruebas de todo tipo para poder demostrar mi teoría de la niebla electrónica. Creo que podremos conseguir datos importantes y quizás podamos resolver finalmente este misterio. Según Parris, la niebla electrónica se produce cuando las nubes de tormenta son bombardeadas por vientos solares que presentan una actividad anormal. Los vientos solares contienen una gran cantidad de energía electromagnética. Han impedido el funcionamiento de algunos satélites y han dañado redes de distribución de energía. La NASA ha comunicado recientemente que el escudo protector de la Tierra, la magnetosfera, es más débil de lo que se creía. Y Parris cree que una gran cantidad de energía solar puede afectar a ciertas regiones del planeta, como el Triángulo de las Bermudas. Cuando se dan esas condiciones en la atmósfera, la energía residual procede de protones, neutrones y otras partículas. Potencia la actividad de las tormentas. El meteorólogo James Whelan cree que en este momento podrían presentarse esas condiciones. Sobre el Triángulo de las Bermudas parece estar formándose una tormenta. En un par de horas estaréis sobre Andros y allí os encontraréis con el frente que es lo que estáis buscando. Es probable que veáis muchos cúmulos. Si también había vientos solares, los cúmulos podrían haber disparado la niebla electrónica que envolvió el avión de Bruce Gorman. En este momento, Parris confirma que el viento solar es más fuerte. Ha alcanzado los 475 kilómetros por segundo cuando lo normal son 300. Eso significa que está cayendo más energía sobre la Tierra. El viento solar ha aumentado un poco desde hace una hora. Creo que la situación va a ser ventajosa. Eso significa que probablemente se producirá niebla electrónica en el Triángulo. Parris comunica el plan de acción a su equipo por si llegan a encontrarla. Con los aparatos vamos a detectar y observar los campos eléctricos que se produzcan en las nubes y mediremos la energía que emiten. Para demostrar su teoría, el equipo utilizará un frecuenciómetro y un medidor magnético trifield. Así tendrán datos sobre la electricidad. Cuando se utiliza cerca de una nube, se obtienen medidas acerca de la frecuencia y la corriente eléctrica de esa nube. La lectura normal debería ser cero. El equipo también intenta repetir la experiencia de Gernon y adelantarse 30 minutos al tiempo. Por eso, sincronizan los cronómetros. En el caso de que nos envuelva la niebla electrónica, trataremos de averiguar si se produce algún salto en el tiempo. Tomaremos unas medidas reales para cuantificarla y quizá los datos nos permitan llegar a alguna conclusión. Volarán siguiendo la misma trayectoria que siguió Gernon entre Miami y la isla Amos. Nuestro programa ha viajado al Triángulo de las Bermudas y tratará de averiguar el motivo por el que aviones y barcos desaparecen aquí sin dejar rastro. Y sin que haya una explicación lógica. El equipo expedicionario se prepara para volar al Triángulo de las Bermudas, donde recreará la peligrosa experiencia que estuvo a punto de costarle la vida a Bruce Gernon. El físico David Paris medirá los campos eléctricos y magnéticos y tratará de registrar variaciones en el tiempo y anomalías causadas por la niebla electrónica. El avión despega a la 1 y 7 de la tarde. Gernon es la única persona a bordo del avión que ha experimentado los efectos de la niebla electrónica. Durante aquel vuelo Gernon era incapaz de dominar el avión y no podía escapar de la niebla. París cree saber la razón. El avión no atravesaba la niebla, sino que arrastraba la niebla con él. Volaba detrás del aparato. Y eso cambia mucho las cosas. Cuando los aviones pasan por una zona de estas características, actúan como una especie de antena. Eso significa que la niebla electrónica se pega literalmente a los aviones que la atraviesan. Y eso haría que los instrumentos de navegación dejaran de funcionar y que los pilotos tuvieran que volar a ciegas. El equipo se aproxima a una formación de nubes de tormenta. Gran Banco de las Bahamas, 80 kilómetros al este de la isla de Androff. Mientras, el equipo expedicionario dirigido por Greg Little sigue en el mar, tratando de encontrar alguna pista definitiva. Los buceadores buscan concretamente las matrículas de los aviones para poder identificarlos. Se dirigen a un lugar donde saben a ciencia cierta que ocurrió un siniestro. Se encuentra a 80 kilómetros de la costa. Este lugar es muy remoto. Los pescadores no suelen venir por aquí y tampoco es el trayecto regular entre Bivini y Andros. Las aguas son demasiado someras para algunas embarcaciones. Este lugar ha recibido el sobrenombre de El Ojo. La forma es circular, parece un ojo. No creo que sea una formación natural. Las manchas que hemos visto antes sí parecían naturales, pero están. Se cree que los restos encontrados en este lugar podrían pertenecer a un avión, pero está casi completamente enterrado en la arena. La cola, que normalmente queda en posición vertical, está profundamente enterrada, quizás un metro o dos. Eso suponiendo que no se desintegrara cuando el avión se estrelló. El equipo abandona enseguida la búsqueda de la cola. Tratan de encontrar otras piezas del avión que puedan ayudarles a identificarlo. La Administración Federal de Aviación exige que los fabricantes identifiquen las piezas de los aviones mediante un número de serie o alguna otra marca. Así podrán ser rastreados en caso de accidente. Esto es parte de una rueda. Se ven algunos de los mecanismos. Esto es un amortiguador hidráulico para que no se sienta un impacto muy fuerte cuando el avión se pose en el suelo. La rueda iba aquí y era bastante grande, pero no sabemos a qué avión pertenece. La pieza está muy deteriorada y no sirve para identificar el avión. Pero la siguiente pieza que encuentran puede ofrecer más pistas. Ha sacado algo. Es una pieza metálica alargada. Parece interesante. La punta sobresalía. Es sorprendente. Se trata de una de las palas de la hélice del avión. La pieza está retorcida probablemente a causa del impacto. El equipo la enviará a un laboratorio para que la investigue. Hay una especie de inscripción en uno de los lados. Es una fecha, el 20 de septiembre de 1966. Eso significa que el avión tuvo que estrellarse después de ese año. Misterio sin resolver ha viajado al Triángulo de las Bermudas donde trata de hallar pistas de aviones y barcos que desaparecieron sin dejar rastro. En la mayoría de los casos, con buen tiempo. Durante siglos, los marineros que navegaban por estas aguas hablaban de unas olas inmensas que parecían surgir de la nada. Se tragaban barcos enteros. Eran conocidas como olas gigantes, pero nunca hubo pruebas de su existencia. En 1980, un carguero, el Eso Languedoc, sufrió un trágico incidente frente a las costas de Sudáfrica. El barco navegaba entre olas de unos 5 metros cuando, de pronto, una inmensa ola de 30 metros surgió de la nada. La ola barrió la cubierta del buque y estuvo a punto de hundirlo. El primer oficial sacó esta foto desde el puente. Universidad de Miami, Florida. Según el doctor Hans Graeber, la mayoría de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no se deben a causas paranormales. Y afirma que pueden ser explicadas por la ciencia. Graeber dirige la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami. Es el mayor experto del mundo en dinámica de las olas. Este tanque de 5.000 litros fue diseñado para reproducir con precisión las condiciones marinas. Este tanque es único. Nos permite reproducir de forma realista la clase de oleajes que se producen en alta mar. Graeber cree que el oleaje es uno de los fenómenos naturales más destructores y esquivos y podría explicar muchas de las desapariciones en el Triángulo. En cuestión de segundos puede levantarse una muralla de agua que desaparece tan rápido como se ha formado. Una ola gigante genera una enorme presión en los costados y en el casco del barco. Y la fuerza puede llegar a exceder los 14.000 kilos por centímetro cuadrado. La energía generada por las olas gigantes es similar a la de un tren de carga a toda velocidad. Podría hundir un carguero fácilmente y estas olas suelen aparecer sin previo aviso. Las olas gigantes suelen producirse a causa de la superposición de varios trenes de olas. Dicha superposición ocurre cuando cientos de olas pequeñas se combinan aleatoriamente. Este fenómeno acaba produciendo una ola gigante. Cuando las olas se encuentran en un punto y en un momento particular y se superponen de repente producen una ola gigantesca. El tanque de la Universidad de Miami nos muestra con solo pulsar un botón cómo aparecen esas olas. Resulta difícil imaginar que las olas pequeñas por muchas que sean puedan formar una ola de semejante tamaño. Y además, tal y como hemos comprobado, parecen surgir espontáneamente. Se forma un declive en la superficie del mar y de repente surge una ola enorme que acaba rompiéndose y desapareciendo. Y enseguida el mar vuelve a estar en calma. Pero estas olas gigantes no pueden explicar por qué no se han hallado nunca restos de naufragios ni cadáveres después de que se hayan hundido 700 barcos. El equipo científico se encuentra en alta mar en el océano Atlántico. David Parrish quiere demostrar la teoría de la niebla electrónica. Este fenómeno consiste en una nube de partículas con una carga eléctrica muy elevada. Parrish utiliza un frecuenciómetro para medir señales eléctricas y también un medidor magnético trífiel. Un pico en cualquiera de las medidas indicaría la proximidad de la niebla. Y creen que es más probable encontrarla entre las nubes. De pronto el frecuenciómetro parece cobrar vida. 652 MHz es una frecuencia extremadamente elevada. Lo normal es que oscille entre 6 y 10 MHz. El medidor trífiel también empieza a mostrar cifras elevadas. Y Parrish descubre algo todavía más sorprendente. Eso son 100.000 voltios por metro. Normalmente para obtener una lectura así habría que estar cerca de un enorme motor industrial. Pero esta fuente de energía se encuentra fuera del avión escondida en el aire o entre las nubes. Misterio sin resolver ha organizado una expedición por aire y por mar para intentar resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas. Este piloto cree que viajó a través del tiempo mientras volaba sobre el Triángulo. Según este físico un fenómeno conocido como niebla electrónica puede ser la causa de las desapariciones. Y este explorador opina que si pudiese encontrar los restos de al menos un siniestro podría resolver el misterio. El escritor Guián Casar uno de los mayores expertos en temas referentes al Triángulo de las Bermudas está examinando una pala de hélice. Fue recuperada de un accidente en la zona frente a las islas Bimini. Quizá pueda averiguar por qué se estrelló el avión y si es uno de los aparatos que desaparecieron misteriosamente. Si pudiera confirmar que pertenece a uno de esos aviones este sería el primer hallazgo de un siniestro en el Triángulo. En la base de la pala hay una fecha grabada 20 de septiembre de 1966 un dato crucial para identificar el avión. Se trata de un bimotor ligero. Lo más probable es que se tratara de un Beatscraft Twin Bonanza o un Beatscraft Baron o una Cessna 310. La forma retorcida de la pala proporciona otra pista. La hélice recibió el impacto en esta pala cuando chocó contra el agua. Se dobló por aquí. Pero la punta retorcida parece indicar que la hélice y el motor seguían funcionando. La hélice se torció y dejó impreso un anillo semicircular en la base cuando la pala presionó en la raíz de la hélice. Eso significa que la causa de que el avión se estrellara no fue un fallo del motor. Las marcas en este borde demuestran que se produjo mucho calor. Eso pudo deberse a que el motor explotó al chocar contra el agua. Casar investiga en la base de datos del NTSB. Busca un bimotor que se estrellara después del 20 de septiembre de 1966. Vamos a buscar aviones cuya trayectoria podría haberlos llevado a unos 80 kilómetros al este de Bimini. Es decir, al lugar donde encontramos la pala. Quizá así podamos averiguar a qué avión pertenece. Pero Casar no encuentra datos que coincidan y vuelve a examinar la pala. Entonces descubre algo que había pasado por alto. Menudo fallo. Grabado el 4 del 71. Si es una fecha, el avión aún volaba en el 71. Ha investigado partiendo de datos erróneos. El avión se estrelló después de abril de 1971. Casar vuelve a consultar la base de datos pero la nueva información tampoco le ayuda a encontrar nada. Por ahora, no hay forma de identificar el avión. El equipo científico intenta detectar picos de energía dentro del triángulo de las Bermudas. Los aparatos han registrado lecturas anormales y los datos parecen no tener ningún sentido. El frecuencímetro y el medidor magnético Tri-Field han registrado unos resultados increíbles. Cuando estábamos cerca de las islas Bimini los medidores se saturaron. Eso nos da mucho que pensar. Gernon cree que la actividad eléctrica ocurrida durante su famoso vuelo le hizo viajar a través del tiempo. El equipo examina los tres cronómetros que sincronizaron antes de despegar. Bien, vamos a ver qué ha pasado. 3-11-4-5 casi igual. Está bien. No hay variación lo que significa que no hubo ningún salto en el tiempo durante este vuelo. Pero los científicos siguen preguntándose cuál es la fuente de tanta energía. Gernon cree que la niebla electrónica pudo afectar a su vuelo en 1970. Por fin hemos encontrado algo que puede ser medido con un instrumento. Misterio sin resolver ha puesto al descubierto algunos datos inquietantes. El equipo expedicionario encontró una pieza intacta con su número de serie correspondiente en el lugar del siniestro. Es una pista sin precedentes y quizá podría ayudarles a identificar el avión. Después de realizar algunas medidas los científicos también han concluido que la niebla electrónica es frecuente en esta zona. Estos nuevos descubrimientos nos acercan cada vez más a la resolución del misterio del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas esconde un gran secreto pero sólo podremos averiguarlo buscando en el lugar y el momento adecuado. Esto es Teorías de la Conspiración de las Bermudas de la Conspiración del Triángulo de las Bermudas de las Bermudas de la Conspiración Gracias por ver el video.